Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los quistes, los quistes que tienen que ver con el sistema digestivo en el ano, cerca del ano, en las áreas más difíciles. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos un amigo que nos escribe de Uruguay y nos pone así, dice soy un hombre de 30 años delgado, deportista y quería saber si hay alguna forma de poderme quitar un quiste por medio de la alimentación. Un quiste es un sobrecrecimiento de tejido que no es normal al cuerpo. Dice el quiste está ubicado a unos 5 centímetros del ano, un sitio bien delicado. Lo tengo desde hace mucho tiempo. Por lo general cuando se hincha demasiado se rompe, sale materia, está hablando de pus, de infección y luego de unas semanas vuelve a aparecer. Este amigo de Uruguay y cualquier persona que tenga una situación o conozca a alguien que tenga una situación con un quiste en esa área, o sea cerca del plano, que es un área bien delicada, debe saber que ese tipo de quiste que sale ahí en verdad le llaman o fácilmente es lo que llaman una fístula. Voy a la pizarra un momentito para explicarle lo que es, fíjense. El cuerpo humano es un organismo que está vivo y parece una tontería que yo le diga que está vivo, pero le digo que está vivo porque el cuerpo está vivo y reacciona. O sea, esta pizarra que está aquí está muerta, no reacciona, no siente nada, no importa lo que yo le haga, ella no reacciona, pero el cuerpo humano está vivo. Entonces cuando un cuerpo humano está haciendo algo extraño, un quiste, una bolita de grasa, algo, es porque está reaccionando. Entonces lo que hay que buscar es qué es lo que lo está haciendo reaccionar, fíjense. Básicamente funciona así, ¿verdad? Retiene el cuerpo, el cuerpo está vivo, ¿verdad? Como está vivo responde y hay respuestas. Usted tiene un impulso, un estímulo, un estímulo de algo y el cuerpo va a hacer una respuesta. Es como cuando usted se acerca a la estufa y le quema la mano y usted, o sea, ahí está el estímulo y ahí está la respuesta, ¿no? O sea que básicamente el cuerpo humano reacciona. La cualidad principal del cuerpo humano que está vivo es que reacciona. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el metabolismo? Bueno, pues como yo trabajo con el tema del metabolismo y aquellos de ustedes que han leído el libro El Poder del Metabolismo, pues pueden ver por ejemplo que hay ciertos alimentos que afectan la tiroides. Hay ciertos alimentos que los va a ver en el libro que usted los come y le afecta la tiroides. Mucha gente tiene la tiroides afectada porque no sabía que esos alimentos le afectaban la tiroides. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está vivo y cuando hay algún alimento que no le gusta, que no va con él, reacciona. Y una de las formas en que reacciona es creando tumores, quistes y cosas extrañas que muchas veces afectan la tiroides. En el caso del amigo que nos escribe de Uruguay, pues tiene un quiste pegado al ano, por ahí le llaman a eso una fístula y le explico lo que es. Fíjense, el sistema digestivo, ¿verdad?, es donde se absorben los alimentos. Ahora, eso termina en el ano que es donde está la salida para salir del desecho de la digestión. Esto es un área bien delicada. Cuando una persona, por ejemplo, tiene hemorroides o cuando tiene una fístula o cuando tiene un quiste, en esta área lo único que quiere decir es que hay algo que está comiendo que está reaccionando acá adentro. Hay algo que está reaccionando acá adentro porque es un estímulo y va a haber una respuesta. Por ejemplo, yo tengo un hijo que estuvo a punto de que le cortaran un metro, tres pies del intestino. ¿Por qué?, porque no se había dado cuenta que él era intolerante al gluten. El gluten es la proteína que está en el trigo. Más de la mitad de las personas son intolerantes al gluten y como son intolerantes al gluten, si no lo saben y se lo comen, cuando comen pan, cuando comen harina, cuando comen galletitas, eso está causando un impulso y el cuerpo responde con violencia creando una reacción. Esa reacción se puede llamar fístula, se puede llamar quiste, se puede llamar pú, se puede llamar hemorroides, se puede llamar lo que usted quiera. Puede llamarse también cáncer. Póngale nombre. Lo cierto es que el cuerpo está reaccionando a algo que usted le está echando que él no lo quiere. Entonces, yo le recomiendo al amigo que se lea el libro El Poder del Metabolismo, cualquier persona que esté teniendo problemas de hemorroides o de quiste o de cáncer o de fístula debe saber que algo está haciendo que está causando un impulso que el cuerpo no lo puede tolerar. Luego ese impulso se convierte en cualquiera de estas cosas. ¿Qué es una fístula? Fíjese, una fístula para no dejarlo con el malentendido es cuando uno está comiendo, por ejemplo, gluten, por decir algo, porque hay personas también que son intolerantes, qué sé yo, a los lácteos, pero sobre todo el gluten es una de las sustancias que más daño hace al cuerpo para la persona que es intolerante a él. Por ejemplo yo, Frank Suárez, soy intolerante al gluten. Mi esposa Elizabeth se lo puede comer, puede comer pan y le va, aparentemente le va bien, pero a mí no. Yo como gluten y me da dolor de cabeza y se me hincha el cuerpo y me siento débil y hasta casi como que si me deprimiera. O sea que mi cuerpo reacciona de forma violenta cuando yo le pongo en un impulso que tiene gluten que es una sustancia que el cuerpo parece que mi cuerpo la considera como un enemigo, ¿no?, y lo ataca. El sistema inmune se dispara completo. Ahora, ¿qué es una fístula? Cuando una persona está comiendo algo que causa inflamación acá adentro en el intestino, pues la persona no lo está viendo, pero el cuerpo sí lo está sintiendo y crea una respuesta. Esa respuesta es que si el cuerpo tiene todo esto inflamado, si el intestino está inflamado el cuerpo inclusive puede tratar de construir otra salida. O sea si esta salida de aquí está inflamada, el cuerpo trata de construir otra salida y le puede salir al lado del ano otra salida. Esa salida que por rato se prende y empieza a botar como un poo, como algo de infección, es una forma que tiene el cuerpo de sacar por aquí lo que no puede sacar por acá porque esto está inflamado. Usted le quita, como pasó con mi hijo, le quita el gluten, le quita lo que lo está ofendiendo y automáticamente esto deja de dar problemas. Así que básicamente el consejo a cualquier persona que tenga problemas de hemorroides o problemas de fístula o un quiste en cualquier área que tenga que ver con el sistema digestivo es elimine, observe, quítese básicamente de todo, empieza a comer ensaladas, vegetales, carnecita blanca y lo va añadiendo uno a uno cada semana hasta que averigüe qué cosa es. Uno de los infractores más grandes es el gluten, el trigo, el pan ese de cada día que para muchos de nosotros es mortal y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.